Bueno, bueno, chavales, pues aquí me traes un graf en Minecraft y... Minecraft, Minecraft, en Minecraft, en Minecraft Aquí me traes un graf en Minecraft y en... En Minecraft y en Counter Strike a la vez Tienes un bofetón Estoy en pantalla dividida Y... sí Claro, en la otra parte está grabando el otro vídeo de Minecraft Claro, claro Así es que venga, estamos PedroCele Bien... para las cabras Ahí va las cabras, ahí va las cabras Eh... Paki Torino Y el de Gatino 97 Hola Hola Hola, estoy enfadado con el mundo Mira, macho, no me dejan meterme por culpa de vosotros Claro, claro, claro Claro, claro, claro Pedro, date la vuelta Hola, ¿qué pasa? Hola ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? LOL Te ha troleado No me ha troleado Ahí va, que bugueado estoy Y casi lo mato No, no puedes entrar desde fuera Vamos, gatillo Sala Bailar Que tú lo haces Está dentro de nuestra base, gatillo Venga, gatillo Sala Bailar Venga, Paki Torino Sala Bailar Tío, se me está rayando el ojo Está arriba Está arriba del todo Ahí en ¿Qué ha aguanto? ¿Ves por ahí? ¿Ves por ahí? ¿Ves por ahí? ¿Qué es esto? ¿Ves por donde los rehenes? Yo soy yo muerto ¿Ves por donde los rehenes? Te está esperando Te está esperando No, pero pasa dentro La puerta esa te está esperando No, no, ahí no Te carga La puerta esa Te está esperando Esa puerta de atrás, tonto Puerta ahí Te está esperando Te está esperando ¿Tienes que abrirla de aquí? Tienes que abrirla a la E No, no, a la E no Aquí, en el monitor este Ah, en el monitor ese Y dándole a la E ¡Mira lo que ha venido! ¡Me cago en esto! ¡Me cago en esto! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Cuidado! ¡Cayó! 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 ¡Cayó el puto monger! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Hacho! ¡Hacho! ¡Que me dispara! No sé, a lo mejor eres tú ¡Calla! Era el gatillo ¡Era el gatillo! Vale, hay uno En la puerta En la puerta de la cochera Tenía cuatro añitos Mira, contentillo Iba atrapando ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Soy Kai! ¡Soy Kai! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Macho! ¡El puto! ¡Hola! ¡Qué asco! ¡No me puedo subir! ¡No me puedo subir! ¡No me voy a subir nada! Vale, vale Vale, he visto a alguien Me queda bueno Rubén, ¿tú vas conmigo, no? Sí, sí, pero yo estoy Yo estoy como En las cámaras de vigilancia ¿Sabes? ¿Pero estás jugando o no? Sí, 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 sí O sea, que estás En el camión Exacto El camión es Mi refugio Te hago en la mar Te he dejado sin vida Te he dejado sin vida Y sin Y sin cochera Que va, tengo 78 ¡Ope! Va pa' allá, pa' aquí, Torino Va pa' allá, que va ¡Ay, va! ¡No me la aguanta! ¡Tío! Ya, no pasa Una, 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 una Con casi cuatro añitos Tres Como despacito Y voy explorando Soy calvo Soy calvo ¡Ay, va! ¿Qué? Me meto droga Y cosas sin igual Amarita pa' Me quieren echar ¡Hala! Vale Eh, Pacorro Está arriba En donde los rehenes ¿Ah, pero el que te ha matado? No, no, no Estoy en las cámaras de vigilancia Ah Mira ahí el pirata Ahí viendo las cámaras de vigilancia Vale, te está campeando Arriba Ten cuidado Pa' corro Pa' corro Pa' corro Que no puedo matar Oye, y Ruben ¡Ay, no! Pero tú no estabas jugando Pero tú no jugabas No, estaban las cámaras de vigilancia Lo he dicho Pero ¿dónde está eso? No, no, no Eso se dice Esa es la pulmoneta esa que está afuera Ah, ahí se pueden ver Las cosas Sí, sí, las cámaras Vaya un puto asqueroso Mira el taco Como he dicho yo Mira el taco Con las cámaras y todo Vaya un tramposo, chaval Mira que me dice una cosa por luchar Más tramposo Está arriba Está arriba, Paquito Hino Deja de hacer trampas, anda No es trampa No, que va ¿Yo? Bueno, vamos a por Ruben Que ya sabemos dónde está Que pestañeado ¿La cámara? Ya le está avanzando ¡No muere! Esta es la pulmoneta Esta es la pulmoneta Me cago en todo, macho Tío Me cago en todo No muere ¡Ale, que sale, que sale, que sale! ¡Ale, que poquitas balas me quedan! Tira, gira A la derecha, derecha, derecha ¡Una! ¡Me cago en la mano! ¡A buena, buena! ¡No puede ser! ¡Eres muy malo! Si es que el arma no vale para nada ¡Eres muy malísimo! ¿Me quieren matar? Me quieren matar Un cable Ahora se pone otra vez ahí en la cámara de vigilancia Me ha visto, ¿no? ¿Y vos? Ah, lo iba a matar yo Si es que me he desorientado Claro, claro, claro Estás desorientado, claro Cacho, tío, no puedo ni andar, casi Pues, ponte muletas Es que tiene muletas Yo también tengo los brazos de ir al gimnasio ¡Hala! Tío, no, ya, ¿en serio? Es que la cámara hace como un temblore Y no apunta Como temblores No, no, si, tiembla Tiene chisofremia al muñeco ¡Hala! ¡No, tío! ¡No! ¡Está arriba! ¡Está en el tejado! ¡Ahí, ahí! ¡No, no! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Ope! ¡Que pistolón tiene! ¡Te está saliendo, eh, gatillo ¡Hala! 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 ¡Dios! ¡Me va a venir patiriendo por la pala! ¡Me cago en la pala! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mierda, tío! ¡Se han venido por la pala! ¡Que susto me ha ferrado! ¡No, se vio el colombiano! ¡Me cago en su vida! ¡Hala! 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 ¡Epa! ¡Que parada! Un disparo me puede matar, lógicamente ¡Ay, va! ¡Que campero! Yo decí campero, tu vida ¡Campero, tu vida! ¡Venga, tío! ¡Cuidado, que sale, que sale, que sale! ¡Por detrás! ¡Está ahí arriba! ¡Te está esperando ahí arriba! ¡Para que me dices por detrás! ¿Detrás? ¡Somos malvados! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Joder! ¡Me he matado! ¡Joder! Voy, voy contigo ahora, tío ¡Me doy! ¡Me muere! ¡Me ha chocado! ¡Se me ha subido solo! ¡Joder! 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 ¡Conexión de mierda, macho! ¡Joder! ¡Joder! que cheto que cheto que le doy a muerte esta campeando esta campeando esta campeando dentro dentro y sube y sube para donde los rehenes has cruzado por milenio te dan ni cuenta eh que esta pasando se va y se va va por el tunnel va por el tunnel tiene un cheto y ya esta que partidaza de gatillo chaval tiene un cheto he matado bueno chavales espero que os haya gustado darle like, favorito y hasta la proxima adios adios